En las noticias procuramos tener a las voces más experimentadas, conocedoras de los temas que tratamos aquí y en esta ocasión vamos a platicar con Francisco Cruz Jiménez, periodista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Paco, si me lo permites, bienvenido. Yo, Eli, no, al contrario, muchas gracias por la invitación y este tema que hoy es una bomba, ¿no? Es una bomba y tienes literal toda una batería de argumentos, de investigaciones, de libros con los cuales puedes sustentar la información que has presentado. ¿Ante qué estamos? Es la primera investigación contra un presidente mexicano. Muchos aseguran que es precisamente que se está rompiendo un mito de que los expresidentes son intocables y que en este caso, por ser la primera vez, es un acierto del gobierno. Otros aseguran que es un golpe efectista. ¿Ante qué estamos? No, mira, eso tendrá que mostrarse en el camino, pero que es un misil que sale de la voz del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez. Es un misil que hoy impactó directamente a Palacio de Gobierno del Estado de México, en la Avenida Lerdo, y luego al PRI, porque el gobernador es primo consentido de Enrique Peña Nieto. Y en ese contexto, mira, es una investigación histórica que nos deben contra Enrique Peña Nieto, pero contra Calderón, contra Fox, contra Cedillo. Es un trabajo histórico que nos deben. Y hay que recordar, mira, de dónde viene Peña Nieto. El trabajo sobre Emilio Lozoya Austin es uno, es una lista. Pero recuerda, tenemos también a Rosario Robles Berlanga, y tenemos a Luis Enrique Videgaray, caso que tiene una relación con Enrique Peña Nieto desde 2004, cuando Enrique Peña Nieto caminaba a la gubernatura, y el gobernador era su tío, Arturo Montiel Rojas. Lo contratan como un mago de las finanzas, para desaparecer dinero, y literalmente lo desapareció, ¿eh? Literalmente lo desaparece, pero también están personajes como Luis Enrique Miranda Nava, que es el único amigo, amigo, desde jovencito de Enrique Peña Nieto, y además su compadre de grado, que vienen con él desde el gobierno del Estado de México, y en el que se documentaron saqueos que nunca se investigaron. ¿Por qué no se investigaron? Bueno, pues, primero, porque Enrique Peña Nieto perdonó a su tío Arturo Montiel Rojas, seis perdones le dio por todas las acusaciones de triangulación de fondos, malversación de fondos, compra de terrenos a precios invisibles, para venderlos carísimos, este, lo perdonó en todo, y luego, ¿quién iba a investigar al gobierno de Calderón? Peña Nieto, no, no lo iba a investigar. Así que se fueron, se fueron por la libre. La unidad de inteligencia financiera sirvió a todos los gobiernos hacia atrás de Enrique Peña Nieto como un escudo, con eso se protegieron, pero hay documentación de que es uno de los gobiernos más corruptos de este país. Y mira, no solo, no solo nos deben una investigación histórica, tenemos todavía abierto el caso Ayotzinapa, tenemos el caso Tlatlaya, el fusilamiento de personajes, tenemos la represión salvaje en San Salvador Atenco, que hay documentación que lo reprime por órdenes de Peña, porque el grupo Tlacomunco perdió un negocio efectivo de 120 mil millones de dólares. Sí. Así, deben esa investigación sobre Peña Nieto y todos los personajes que vienen a su alrededor y que se beneficiaron del gobierno del Estado y la relación con algunos empresarios fundamentales. Oye, y bien haces en aclararnos, de ponernos luz hacia cuáles son los diferentes caminos evidentemente que se empiezan a abrir, porque sí, efectivamente hablamos del expresidente Enrique Peña Nieto, pero de funcionarios de alto nivel de su gabinete, de otros compañeros de gobierno en el Estado de México, por supuesto, con su esposa en ese momento cuando era presidente. Incluso aquí en redes sociales nos empiezan a decir qué va a pasar con el caso Polet, qué va a pasar con la muerte de la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Hasta dónde puede llegar efectivamente, incluso si le puede pegar a otro expresidente? Sí, mira, nos deben mucho. Yo recuerdo, hay un funcionario que ya murió, perdón, un exfuncionario que murió, pero que era clave en el desvío de recursos públicos. Se llamaba Gerardo Ruiz Esparza, y viene con el grupo Atlacomulco desde 1981. Ellos crearon empresas alternas y Gerardo Ruiz Esparza, que después llegó al gabinete presidencial como secretario de comunicaciones y transportes, era el responsable de reunir todo el dinero de las obras públicas que se realizaban. Y los especialistas, los especialistas, en triangularlo, ¿eran quiénes? Luis Videgaray Caso y el director de Pemex. Pero tenemos, es un equipo completo, es decir, no hay una persona sola que pueda mover todo ese dinero. Tenemos especialistas, recuerda, Luis Videgaray Caso venía del equipo de Pedro Aspe Armella, el secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortani, y ellos se especializaron en eso. Está la muerte de Polet, está la muerte también de su esposa. Mira, había señalamientos directos e indicios directos de que él había matado en 2004. Ese mismo año, perdón, 2007, ese mismo año, cuando muere Mónica Pretellini, unos meses después, en mayo, en mayo, asesinan a un grupo de cuatro escoltas de los hijos de Peña Nieto en el puerto de Veracruz. Todo está documentado. Y mira, yo lo publico en uno de mis libros con documentos de la PGR, interno, de la PGR, en el que advertían que lo mataron a los escoltas porque uno de ellos había visto cómo Enrique Peña Nieto agredía a Mónica Pretellini. Nos deben toda una explicación, nos deben una investigación profunda de ese sexenio y del sexenio de Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel en el Estado México que sirvieron para enriquecerse y para enriquecer a un grupo de gente, porque, insisto, no es Enrique Peña solamente, es un grupo que gobernó y administró ese país para sí mismo. Ahora, Paco, ¿de dónde viene la fortuna de Enrique Peña Nieto? Que cifran, al menos para empezar, en esta parte de la investigación, en 26 millones de pesos, pero seguramente le hacen falta varios ceros a la derecha. Muchos ceros. Mira, ¿su fortuna de qué viene? Del gobierno del Estado de México, su familia, su familia, su papá, el ingeniero, era un hombre modesto, era un hombre decente, era un hombre que no quería que su hijo conviviera con Arturo Montiel Rojas. Era un hombre que lo quería lejos. No tenían una gran fortuna. Cuando llega el Estado de México al gobierno, Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto era su alumno y Arturo Montiel le empieza a soltar el dinero en grandes cantidades. Mira, por ejemplo, una que le detecto inmediato, él se encargó con dos millones de dólares, dos millones, de arreglar una residencia, no era una casa, la casa es la mía, una mansión para la esposa nueva de Arturo Montiel, una francesa. Dos millones de dólares se gastaron uno y desaparecieron el otro. Entonces, Enrique Peña Nieto empieza a hacer dinero a través de Arturo Montiel, que era el gobernador, y lo empiezan a diversificar, y cuando ya no pueden moverlo, cuando no saben qué hacer con el dinero, entonces contratan a Luis Videgaray Caso, que era un especialista, y al director de Pemex, a Emilio Lozoya Austin, que tenían una fama, o venían precedidos de una fama de ser personajes que sabían cómo mover el dinero en fondos internacionales sin ser detectados. Conocían el funcionamiento de los paraísos fiscales. ¿Cuánto tienen? Hombre, manejaron miles de millones de pesos. El gobierno del Estado de México, la deuda creció desmesuradamente, quebraron las reservas técnicas, por ejemplo, de organismos de salud como el ICEMIN. Entonces, de ahí viene su fortuna. Nunca tuvo grandes negocios, nunca fue empresario. Arturo Montiel, por lo menos, lo disfrazó con empresas. Él no tenía ninguna empresa, no tenía nada, para irse a dar la vida que se da en España. Y entonces, ¿hay bases jurídicas para investigar al expresidente y que llegue mucho más allá de este primer anuncio de que se abre una investigación? No, pero claro, mira, bases siempre hay para investigarlo. Ahora, la cuestión es que la Unidad de Inteligencia Financiera lo puede investigar, pero ella lo tiene que reportar a la Fiscalía General de la República. Que se haga efectivo, eso es otra cosa. Conocemos cómo funciona el fiscal, que camina para atrás. Yo digo que camina todavía más lento que una tortuga en un país que requiere justicia expedita, que requiere que se investigue con rapidez, sobre todo esos casos que son escándalo y que, de la manera que lo quieran poner, va a impactar en las elecciones de 2023. Ahora, Peña Nieto dice que confía en las instituciones. Hoy mismo reacciona súper rápido a través de Twitter, que quiere aclarar el origen de los recursos y no los niega. Eso vale la pena destacarlo. ¿A qué nos lleva el planteamiento que hace el propio expresidente? No, mira, pues, es una lucha de grupos, claramente. Está en peligro. No solo la desaparición del PRI, mira, que eso ya es un muerto viviente. En mi pueblo dicen que es un zombi que camina por inercia. No, está en juego la supervivencia de un grupo político que está documentado que existe, el grupo Atlacomulco. Mira, en los archivos de 1997 del Archivo General de la Nación, está documentado que existe el grupo Atlacomulco. Ay, es Paco. La diplomacia de este país está documentado. Entonces, está jugando la supervivencia de un grupo político. Sí, está en juego la supervivencia de un grupo político, del grupo de Atlacomulco, nos decías, Paco. Pero es un grupo poderoso, no es un grupo cualquiera. Mira, ¿de qué se desprende de ahí? La familia Jan González, por ejemplo, que son dueños de Banorte, Interacciones, Banorte de Regreso, ¿no? Agua Caliente. Es un grupo que ha sido muy poderoso y que ha sabido manejarse. Entonces, no está solo en juego la supervivencia de Enrique Peña Nieto. Ahora, tienes que recordar, son corruptos, pero no tontos. El PRI toda su vida ha sabido cómo esconder el dinero. Y tiene, mira, para los PRIsas ha tenido varias virtudes. Una, que nos ha vendido un discurso de que son tipos honestos y lo compramos por décadas. Por décadas. Entonces, no es peña. Tienen todo un entramado, tienen un equipo que sabe cómo y a dónde está el dinero. ¿Se van a defender? Está en juego su sobrevivencia y la sobrevivencia de un partido político que está moribundo. ¿Y tú confías en las instituciones en que haya una investigación apegado a la ley, al debido proceso, y que en caso de que el expresidente resulte responsable de algunos de los delitos que se le puedan imputar, haya efectivamente justicia, una sentencia condenatoria, más allá del uso político? ¿Confías en esa institucionalidad del actual gobierno? Mira, Joel, yo, si te digo que soy optimista, que confío, mis libros me van a desmentir, pero además públicamente lo he dicho. Gertz Manero es un hombre que responde a otras actitudes, responde a investigaciones pendientes, pero por montones, va a atender la de Peña Nieto, Gertz Manero, yo no confío, por más el presidente puede confiar en él, pero lo hemos visto en estos cuatro años, Gertz Manero funciona de otra manera, tiene sus mañas, tiene sus formas, y no necesariamente caminan con las de la justicia, atiende a intereses personales. Entonces, ¿a qué intereses va a atender Gertz Manero? No lo sé, pero lo veremos en los próximos meses, la investigación de Peña tiene que ser rápida, expedita, como tenían que ser todas, o como tendrían que ser todas, pero Gertz Manero tiene sus intereses personales. Algunos periodistas aseguran que, en este momento, Enrique Peña Nieto también evalúa la posibilidad de hacer revelaciones para contrarrestar este peso, este golpe, como tú le dices, al corazón que le da al PRI, al grupo Atlacomulco. ¿Hay algo de base en esto, después de lo especializado y el conocimiento que tienes de estos grupos, y en particular del expresidente? Bueno, mira, recuerda nada más, Enrique Peña Nieto y su grupo tienen información, pero claro, tenían una unidad de inteligencia que nos espiaba a todos. Ellos armaron un equipo de espionaje desde la gubernatura. Eso tengo documentado en libros. Entonces, tienen documentos, pero claro que los tienen. Es una lucha, además de todo, política. Y estamos entre tramposos. El grupo Atlacomulco ha vivido toda su vida de trampas, de mentiras, de robos, de chanchullos. Entonces, pero claro que debe tener algo. Debe tener algo, recuerda. Desde 2006, la entonces Agencia Federal de Investigaciones infiltró a todos los movimientos López Obradoristas por órdenes de García Luna. Está documentado eso. Entonces, ¿qué tienen? Pues sería ideal que Peña Nieto no amenazara. Sería ideal que sacara lo que sabe. Eso nos daría claridad de lo que pasa en este país. Pero si está amenazando como para amenazar al presidente, me parece que está un poco o en mucha desventaja porque al presidente, a él personal, lo han investigado hasta donde sea. A él no le han encontrado nada. Y a Peña, Peña tiene una cola muy larga, histórica. Uy, con eso nos quedamos. Paco Cruz Jiménez, así lo pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, darle una buena pasada a la cantidad de libros, de documentos, de información perfectamente documentada que nos haces llegar a través de estas publicaciones. Y estamos a la espera de tu próximo libro. Gracias, Paco. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a ti. Saben que pueden recuperar esta entrevista en los próximos espacios informativos y en las redes sociales. Y a propósito del caso de Rosario Robles que hacía...